Vamos ahora a conectar desde la hermana isla de Cuba con Lenchi Fortuna. ¿Cómo te sientes Lenchi? Luis, antes que nada, quiero darte un agradecimiento bien especial por permitirme hacer este contacto con todo el público maravilloso de República Dominicana y con todo el público que te escucha, yo sé en diferentes partes del mundo, pues nada, comenzar diciéndote que comencé mi carrera artística a la edad de 11 años. En un grupo de barrio que éramos todos niños, que se llamaba Los Chicos del Este, gracias a eso comencé a dar mis primeros pasos en este mundo maravilloso como lo es la música y a partir de ahí tuve la oportunidad de cantar con diferentes agrupaciones que son de primera línea de aquí de Cuba, como Charanga Forebe, Elito Rebe y su Charangón, Charanga Habanera, Pupi, los que son, son y en estos momentos que me encuentro cantando con la agrupación Enrique Álvarez y su Charanga Latina. Bueno, David, decirle al público también que en paralelo con estas agrupaciones que ya he mencionado, tuve la oportunidad de contratar con una disquera española llamada Producciones Envidia, en la cual tuve la suerte de grabar discos con diferentes agrupaciones que también son de primerísimo nivel de aquí de Cuba, como la Orquesta Aragón, la Orquesta América, la Cosmopolita. Gracias a ello tuve la oportunidad de visitar diferentes países como Venezuela, Panamá, Colombia, promocionando estos mismos discos y con las agrupaciones en las cuales he tenido la oportunidad de estar, de las cuales he aprendido mucho. He tenido la suerte también de visitar muchos lugares del mundo, he estado en casi toda Europa, aquí en la parte de Latinoamérica, en muchos países, en Japón, en Canadá. Para mí de verdad ha sido un placer todo este tiempo haciendo un poco de recuento. Ya son casi 25 años en este mundo de la música. Yo creo que si se pudiera elegir volver a nacer, yo sería cantante otra vez porque es un mundo... Nosotros sabemos lo difícil que es hacer el arte en Cuba, de exportar. ¿Qué te motiva a ti a pesar de eso? Tú, como veo tu trayectoria como tal, tú nos lo has contado. ¿Qué te motiva a sacar de abajo y llevar tu música a otros lugares? Claro que sí. Y afortunadamente me ha tocado vivir en carne propia a esa experiencia porque hemos llevado la música cubana a diferentes lugares del mundo y, por ejemplo, nos ha tocado visitar, como te decía ahorita, Japón. No pensé nunca que a lo mejor la música cubana pudiera llegar a ese lugar del mundo. Tú sabes que la cultura es un poco diferente, pero sí han movido las caderas, la han pasado súper bien. Nosotros también hemos sentido ese calor del público. Y no solo en Japón, en diferentes lugares. Hemos estado en Rusia, hemos estado en Francia, en Canadá, en diferentes lugares que han recibido la música cubana bien especial. Y pues nada, lo que tenemos que seguir trabajando y, como te decía, tratar de llevar la música nuestra a todos los rincones del mundo donde podamos llevar. Bueno, entiendo, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer de Cuba música para el mundo? Yo esa parte, yo quisiera como que tú me la expliques. ¿Cómo es eso de contratar una disquera internacional, de tener ese acercamiento al público del mundo, mientras que está en un lugar cerrado, en un país tan cerrado al mundo como lo es Cuba? Bueno, mi mayor motivación es que la música cubana llegue a todos los rincones del mundo. Para mí, Cuba es un país que tiene una cultura increíble debido a todas esas raíces que tenemos en combinación, porque tenemos un poco de África, un poco de España, etc. En diferentes lugares, Cuba es un país bien colorido. Para mí es un placer y siempre será un placer poder llevar la música cubana a todos esos rincones y yo poder ser portador y embajador de la cultura de mi país, que para mí es grandiosa. Precisamente, tú te has manejado en el género salsa y la salsa tiene hoy en día un punto de luto porque por la muerte del dominicano Johnny Pacheco. ¿Tú sabes que Pacheco adoptó de ustedes los cubanos la charanga y la convirtió en eso que hoy llamamos salsa? ¿Cuál es tu opinión sobre la trayectoria y la vida, el legado que nos deja Johnny Pacheco? Bueno, sin duda alguna para mí Johnny Pacheco es un ícono de la música tropical. Johnny como director, como músico, fue muy visionario. Logró reunir también a las tres antillas con esos músicos y cantantes grandiosos de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba. Ese legado que él ha dejado, yo pienso que las nuevas generaciones deben de conocerla, deben de conocer su historia, deben de conocer todo lo que hizo a favor de la música. Como cantantes también, los nuevos cantantes de estas nuevas generaciones, y me incluyo en ello, debemos de mantener ese legado que él ha dejado, de verdad, donde quiera que esté, que descanse en paz y que sepa que nosotros vamos a mantener lo que él comenzó un día, que ha sido grandioso y es digno de estudiar. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia para el pueblo cubano, sobre todo para el arte? Bueno, pienso que esta pandemia en el mundo del arte ha tenido un gran impacto. Recuerden que nosotros los artistas dependemos de ese calor del público, de esa cercanía. Los eventos de nosotros son eventos que se realizan con aglomeraciones, lo mismo videoclip, lo mismo conferencias de prensa, conciertos, etc. Y ahora en estos momentos esta pandemia ha venido a privarnos de ese calor y de esa fuerza que nos da el público cuando estamos juntos. Solo espero que todo esto pase pronto, tengo esperanza en que sí, y que las cosas se vayan restableciendo para poder tener nuevamente ese contacto directo que tenemos nosotros los artistas con todo ese público que sé que nos están esperando con ansia y están locos por bailar, por fiestar. Y pues nada, decirles que de todas maneras estemos tranquilos, que todo va a pasar y en algún momento podremos comenzar otra vez a tener la vida a la que estábamos acostumbrados a tener. Lanche, quisiera saber si, que es lo nuevo, que vemos que está promoviendo un nuevo disco, que está produciendo música desde la isla y que hoy no trae una nueva producción, un nuevo disco que precisamente ha querido promover. También quisiera que me diga si tiene planes de volver a la República Dominicana. Por supuesto que sí, más pronto de lo que se imaginan estaré por allá, haciendo un contacto más directo con ustedes. Para mí sería un privilegio poder visitar ese país maravilloso, como les decía ahorita. He tenido... Todavía no he podido visitar República Dominicana, para mí es un público sumamente especial, un país que tiene una cultura increíble, me gusta muchísimo y respeto mucho la música dominicana, para mí es muy especial y como les decía, más pronto de lo que se imaginan, estaré por allá haciendo un contacto más directo y espérenme, apóyeme, que pronto estaré con ustedes. Bien, hábrame del nuevo disco, el nuevo disco que está promoviendo ahora. Es que me siento sumamente contento y feliz por todo lo que está pasando en estos momentos. Nos encontramos grabando mi primer disco, El Solitario, disco que está saliendo bajo el sello de Oye Mi Música Records, de Luisín Martí, que es compatriota de ustedes. Sí, es dominicano. Decirles también que tengo el privilegio de contar con la producción musical de Sammy García, ese gran músico y productor boricua, estamos lanzando este sencillo, que es una salsa romántica, un tema llamado Duele, de un gran compositor también de República Dominicana llamado David Siemens. Es un tema que habla de desamor. Ustedes saben que en algún momento de la vida todos hemos pasado por una situación como esa. Hay momentos en que hemos sido amados y en otros momentos no. Por eso pienso que el público se va a sentir identificado con este tema y espero que de verdad les guste el trabajo que se ha comenzado a hacer. Vienen muchas sorpresas más que en su momento irán saliendo y pienso que a todo el público les va a gustar. Está hecho con mucho amor para ustedes. Y pues nada, escuchen el tema. Bueno, Duele es el tema. Vamos, antes de escucharlo, quisiera que tú des tus exhortaciones finales y que mandes un mensaje a estos pueblos latinoamericanos que tienen tanto en común. Ese público de República Dominicana, ese maravilloso público, quiero decirles que se cuiden. Ustedes saben que estamos pasando por un momento difícil con respecto a esta pandemia, pero todo va a ir pasando. Solamente tenemos que tomar las medidas para no enfermarnos y verán que todo va a pasar y vamos a poder comenzar la vida como la hemos conocido hasta ahora. Decirles también que ya el tema Duele está en todas las plataformas digitales. El video lo pueden encontrar en YouTube y los invito a que me sigan por mis redes sociales. Me pueden encontrar como Lachi Fortuna Oficial. Y pues nada, los dejo con el tema Duele y una probadita en vivo y en directo. Yo nací en un lugar donde el guaguanco enamora la rumba, donde se baila al compás de la tumba la esencia de un legado musical. Un hombre de mi mente, ni aunque lo intentele. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.